En materia de salud, vean que ya estamos más arriba que como estuvimos en julio del 2020, ya estamos más arriba y todavía tenemos atrás toda una ruta de desbordamiento social que va a tener sus consecuencias en días siguientes. Entonces yo les mando de verdad mi solidaridad, pero ellos creo que saben perfectamente de qué se trata, de qué se trata. Y yo no entendería cómo estando abiertos ciertos lugares, ciertas negociaciones, pues la gente iría. O sea, hay tanta inconsciencia social de que solamente la gente no va porque está cerrado una negociación. No. Hoy cuidarnos significa no ir a ciertos lugares. ¿Estar más tiempo en casa? Hoy abren cualquier negociación.